Le presento el iPhone 14 Pro Que viene en dos presentaciones El iPhone Pro de 6,1 pulgadas Y el Pro Max de 6,7 pulgadas Le presento los nuevos AirPods Pro 2ª generación Estos nuevos AirPods tienen nueva tecnología que usted va a amar Hola, buen día Bienvenido a nuestra tienda de Apple de la Nación ASMR Había sacado tú una cita virtual Déjame ya confirmo aquí Tú eres osita cariñosa 1, 2, 3, triple X No, ah, ah ¿Cómo es tu nombre? Soyla, soyla, zorrilla Soyla, zorrilla Ah, sí, perfecto Sí, sí, perfecto Llegaste cinco minutos antes Bien Bienvenida, tome asiento, señora Zoyla Bueno, y cuénteme ¿En qué le gustaría recibir asesoría? En un iPhone Vale, perfecto ¿Quiere comprar un nuevo teléfono? Un nuevo iPhone Me gusta esa idea Bienvenida a la tienda de la innovación Tengo un ticket Me darte el ojo En estos momentos tenemos disponibles diferentes teléfonos Tenemos el iPhone 12 El iPhone 13 mini El iPhone 13 normal El iPhone SE de tercera generación Y por supuesto los nuevos iPhone 14 14 Pro ¿Está usted interesada en los nuevos teléfonos? Comencemos con el iPhone 14 Que ahora vienen dos tamaños El iPhone 14 normal de 6,1 pulgadas Y el iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas Este iPhone 14 Plus tiene el mismo tamaño de los teléfonos iPhone Pro Max Apple se despide de los teléfonos mini Que acompañan la categoría del iPhone 12 y el iPhone 13 Debo resaltar que el nuevo iPhone 14 Plus tiene la mejor batería de esta nueva gama del iPhone 14 ¿Ok? Viene en diferentes colores Color medianoche Color morado Color blanco estelar El producto rojo Y el azul También viene en tres capacidades de almacenamiento 128 256 O 512 gigas ¿Pero usted quiere algo mejor? ¿Algo más? Pro Me encanta Le presento el iPhone 14 Pro Que viene en dos presentaciones El iPhone Pro de 6,1 pulgadas Y el Pro Max de 6,7 pulgadas ¿Cuál le interesa? El más grande Ay, le gustan grandes A mí también me encantan grandes Bien grandes Los teléfonos, por supuesto Ese no me cabe ni siquiera en la mano Este iPhone de 6,7 pulgadas Tiene una resolución de 2796 x 1290 píxeles La pantalla es de Ceramic Shield Que eso hace resistente a golpes ¿Vale? No debe preocuparse Tenemos la mejor pantalla del mercado No, no, no Eso no se parte No Usted con eso puede incluso Si llega a su marido borracho Golpearlo Para que no vuelva a llegar borracho Incluso esta pantalla es ProMotion Lo que hace que funcione a 120 Hz Y tenga una velocidad fluida A la hora de ver contenido Por supuesto cuando usted está scrolleando Que los TikToks, que la noticia Que el libro que está leyendo Va a notar una gran diferencia Por supuesto que los iPhone 14 normal Tienen hasta 60 Hz Y tenemos una nueva innovación Que es que cuando usted bloquee su pantalla Tenga siempre la pantalla activa Pantalla activa Esto de pantalla siempre activa Funciona igual que los Apple Watch A la hora de usted bloquear la pantalla Podrá observar notificaciones O incluso la hora Que si usted puede meter el iPhone a la piscina Bueno, no es lo más recomendado Pero este iPhone incluye IP68 Hasta 30 minutos Pagó una profundidad de 6 metros Perfecto Ahora bien Este trae diferentes colores El negro espacial El plata El oro Y el morado oscuro Este es un nuevo color ¿Le gusta ese color? A mí también Entonces Ya vamos eligiendo Y tenemos diferentes capacidades De almacenamiento 128 256 512 O una tera 128 No, 256 Ah bueno, perfecto Es una capacidad buena Sí, sí, sí Ahí alcanza a guardar Diferentes fotos y videos Por supuesto que sí Hay que resaltar que este chip Que incluye estos iPhones A16 Bionic Que es de 4 nanómetros Ahora Téngase duro Porque le vengo a presentar Una innovación La isla dinámica Es una mezcla Entre hardware Y software Adiós A esa horrible Ceja A ese notch Estos nuevos iPhone 14 Pro Incluye una perforación En el medio Pero Con diferentes Animaciones De notificaciones Como llamadas O música O De aplicaciones Terceros Y usted dirá Entonces ¿Por qué otros teléfonos Tienen solamente La perforación De la cámara Y no tiene sensores? Pues bueno Apple le asegura A usted Que con el Face ID Le puede servir Como una huella Una tarjeta de crédito Su identidad Su seguridad Ya que este Hace un mapeo En 3D Y lo hace Mucho más seguro A diferencia De otros teléfonos Que utiliza En la cámara Donde pueden Reemplazar Su identidad A través De una foto Es por eso Que Apple Para que pase Desapercibida Esta nueva Actualización Es a través De una Interacción De notificaciones Que le permiten A usted Disfrutar De una mejor Experiencia Ahora pasemos A hablar De algo Que nos importa Y nos interesa Muchísimo A usted Le gustan Las fotos Si Como cuáles Las Bueno Le gusta Algo más Las de Paisaje Claro Las de la Comida Por supuesto Bueno Quiero contarle Que nuestras Cámaras Son las Mejores De los Teléfonos Celulares Que existen En el mundo Nuestros Lentes Son mucho Más Grandes Lo que Permite Que haya Mayor Iluminación Pero Por supuesto Mejores Sensores Entre ellos El gran Angular Que ahora Es de 48 megapíxeles Con una resolución Hasta Cuatro veces Mayor Pero este Solo funciona Con el formato Pro Brow Que es El formato Profesional Para que usted Tome fotografías Ahora Con una Mayor Resolución Y disfrute De los mejores Colores Y una mejor Iluminación El Teledjetivo Que también Incluye Hasta dos Veces Mejores Con poca Luz Y el Ultra Gran Angular Con fotos Macro Más Nítidas Y brillantes Hasta Dos Veces Mejor Que el Iphone Anterior En ese Caso El 13 Pro Max Le Le Recuerdo Que también Acá Está El Sensor LiDAR O LiDAR Como usted Quiera Decir Y por Supuesto El Flash Que ahora Es un Flash Inteligente Porque Este Tiene Una Mayor Potencia Si Está Más Cerca O Lejos De lo Que usted Quiere Fotografiar Este Sensor Tiene Un 65% Más Grande Que El Del Iphone 13 Pro Max Quiere Decir Que Mejorará Un Montón La Calidad De Sus Fotografías Y Si Te Gusto El Modo Cine Del Iphone 13 Pro Max El Del 14 Pro Max Te Va Dejar Sin Aliento Porque Ahora Graba En 4K HDR A 24 Cuadros Por Segundo Y Si Realizas Algún Deporte Extremo O Estás Realizando Alguna Escena En Acción Que Requiere Movimiento No Te Preocupes Porque Ahora Apple Incluye Un Nuevo Modo El Modo Acción Que Es Un Estabilizador Que Te Permitirá Crear Escenas Profesionales Al Estilo Hollywood Te Va A Encantar Cabe Mencionar Que Si El El Pro Max Te Dará Una Batería De Hasta Horas En Reproducción De Video Entonces Deseas El Morado De 256 Perfecto Y el Promats Verdad Promats Entonces Ya lo voy a pedir Para que te lo traigan Pero no quiere Otro Producto No Estás Segura Yo veo Que Usted Quiere Algo Más Lo Noto En Sus Ojos A ver Ya tiene Los Airpods Pro No Imagínese Si tenemos Los Nuevos Los Airpods Pro De Segunda Generación Que le Parece O si Quiere También Le puedo Ofrecer Los Mats Que son Los Cascos No Le Gusta Los Pro Perfecto Entonces Déjeme Ya le Enseño Le Presento Los Nuevos Airpods Pro Segunda Generación Estos Nuevos Airpods Tienen Nueva Tecnología Que usted Va Amar Empecemos Hablando De su Chip Que es El H2 Que ofrece Hasta Dos veces Más De Cancelación De Ruido Que el Modo Anterior Para que Disfrutes La Música Sin Distracciones Pero Pero Bueno No Solamente Eso Si Vas Usar El Modo Ambiente Este Es Mucho Más Inteligente Ya Que es Adaptable Y Tiene Una Tecnología Para que Reduzca Los Ruidos Intensos Por Ejemplo Usted Va Por la Calle Y Escucha Sirenas Alarmas O Incluso Herramientas De Trabajo Usted Los Va A Pasar Desapercibido Va A Hacer Que Usted Disfrute De Mayor Comodidad Con Sus AirPods Adicional A Eso El Modo Espacial Ahora Es Personalizado Y Contamos Con Una Tecnología Que Llamamos Ecualización Adaptativa Ahora Usted Puede Regular Las Frecuencias Altas O Bajas De La Música Que Esté Oyendo Para Que Sea Harmonizado Esto Es Gracias A Los Micrófonos Internos Que Tienen Los AirPods Pro Habíamos Recibido Diferentes Quejas De Usuarios Ya Que Su Oído Era Muy Pequeño Y Se Les Caían Con Facilidad Los AirPods En Mi Caso El Hueco Es Grande Pues El Hueco De Los Audífonos Y Se Podía Adaptar A Las Almohadillas Que Traía En Esta Segunda Generación Contamos Con Nuevas Cuatro Almohadillas La XS La S La M Y La L Se Adaptan A Una Mayor Variedad De Formas De Oreja Ya No Hay Escusa Para No Usar Estos Nuevos AirPods Ahora Estos Nuevos AirPods Cuentan Con Un Control Tactil Que Funciona De Arriba Abajo Para Que Ajuste El Volumen De La Música No Solamente Eso También Al Oprimirlos Tendrá Diferentes Configuraciones Como La Próxima Canción O La Canción Anterior También Para Colgar O Recibir Llamadas Ahora El Nuevo Estuche De Los AirPods Pro Podrás Cargarla Con El Mac Safe De Un Apple Watch O El Mac Safe De Tu iPhone Adicional A Eso Incluye 30 Hora De Batería En El Estuche Y 6 Horas De Reproducción De Audio Con La Cancelación Activa De Ruido Lo Que Hace Que Estos AirPods Valgan Toda La Pena Por Si Se Te Pierde El Estuche De Los AirPods Ya No Es Problema Porque Este Incluye En El Estuche Un Parlante Integrado Que Te Ayudará A Encontrarlo Fácilmente Y Justo Para Que No Se Te Pierda Apple Ha Incluido Ahora Un Enganche Para Correa Que Te Permite Colgarlo En Tu Mochila En Tu Bolso O Llevarlo En Tu Muñeca Ves Apple Piensa Mucho En Te Consiente Entonces ¿Qué Te Parece Te Gustan Estos AirPods Te Los Llevarías También Mira Que Va A Mejorar Mucho Tu Estilo De Vida Cuando Escuchas Una Canción Y Te Empieces A Animar Claro Que Si Entonces Te Llevas El iPhone 14 Pro Max Morado 256 Y Los AirPods Pro De Segunda Generación ¿Sí Te Parece Perfecto Entonces Ya En Un Momento Te Ayudó A Abrir Y Configurar Para Que Puedas Llevártelo A Casa Tranquilamente ¿Vale? Perfecto Espérame Ya Ya Lo mando A Traer Oiga Pepito Venga Me hace Un favor Me trae Pin Le Una De Du ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la versión estadounidense de los nuevos iPhone 14 no incluye la bandeja de la tarjeta SIM. Para eso debes ahora utilizar la eSIM virtual, que eso protegerá más tus datos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.